Y este es el estilo y el sabor Yo soy perfecto Para que la vale el chile frito Y este es un estreno mas Y que suene el acordeo Suave Para que la vale el tíder Yo soy perfecto Soy borracho, mujeriego No soy perfecto Pero te amo Pisa, pisa llena, venga Y este es el estilo y el sabor Que venga la cuina esta rosa Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere El Roger Flores El Casperin Fabio No soy perfecto A ti te pido A confesar De cara a ti Solo te pido Si me saluda está en la pasante Quiero que mandes un saludo para toda la misma bandota Pancrasio, Panchillo, Tresito, Hernán Combis Sonido Nuevo México Y pies Sega Para el Big Boss Amigosos Aníbal Internacional He aprovechado de tu sinceridad Ah, pero que bonito, cordio Te suele bonito Y este es un estreno más De Roger Flores Nace en Verdeca Soy Fabio Y toda la organización Soy feo Soy borracho No soy hombre Pero te amo A confesar De cara a cara Te he leído A ti perdón Sin nada Sin nada Sin nada No fue Muchas del piojo Solo la mía Y de nadie más No tengo excusa Sonidiando Nueva York La vida sonidora Tú eres un ángel Y aprovechado de tu sinceridad Esto es lo más chido De hecho Que en sí mismo Solo quería Mi diversión Yo te lo explico Escucha y baila un nuevo Te sigo Los imperfectos ¡Echale! ¡Qué bonita canción! ¡Échale marquitos! De cara a cara Solo te pido A ti perdón ¡Hálale marquitos! No fue tu culpa Solo la mía No tengo excusa No tengo excusa No deseo Nada más No es una tienda Aprovechado de tu sinceridad Pensé en sí mismo Que en sí mismo Mi diversión Yo te lo explico Y no lo niego Te sigo Eso es lo más chido Y ahora me alejo de ti Porque tu vida Lo quiero matar Solo te haré llorar No, sí, verdad Escámate de mí Esta noche no se convaya El amigo Raúl Vergara Lo que lo merece ¡Échale! Soy un empujero Este es lo más chido Hááááááá Caza ¡Vamos a bailar! Una vez más El Speedy Fabé Esa es lo más chido El poderoso DJ Nando Venga este amor Venga este amor Amor, 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 amor Esa es lo más chido Oye nada más el cumbión Vimos a ver Lucía Sala La famosísima Lucía Sala Mira nada más que sabor Vamos a bailar A confesar De cara a cara Yo no te pido a ti perdón Para Lucía Sala Marquitos Sala No tengo excusa No tengo excusa No sé, perfecto, Grupo Quintana Eres un ángel Me aprovechaba de tu sinceridad Pensé en sí mismo Solo quería mi diversión Yo te lo explico Y no lo niego Te he sido infiel Ahora me alejó de ti Échale Mi vida no quiero amarrar Solo te haré llorar Escavate de mí Tú no te lo mereces Soy una enfermedad Solo te haré llorar No sé, perfecto No te haré a ti mal Yo no tengo remedio Soy una enfermedad Solo te haré a ti mal No sé, perfecto No te haré llorar Escavate de mí Tú no te lo mereces Esto es lo más chido Solo te haré llorar Solo te haré llorar No sé, perfecto No tengo remedio Échale De ti, aguacate y clara El bandido Pérez Ajá Todo sí, perfecto Arriba de cumbia Grupo Pintana La calidad La calidad La calidad Andy Sosa Bueno, pues damas y cadente Cuando en adelante Vamos a brindarle Un fuerte y coloroso Aplauso para el festejado Le brindamos un fuerte aplauso ¿Dónde está? Sonido Pocali Fuerte y coloroso aplauso Le enviamos un aplauso A la de tres Una, dos y tres El aplauso para el festejado Eso Sonido Pocali Los aplausos no son gratis Por ahí saca el tequila Para el público Y bueno Nosotros continuamos En adelante Con más música Saboncita Damas y caballeros Hoy Gracias por ver Y te ha sido una vez más Para saludar A mi gran amigo En el chino En el entertainment Para oficiar El piojo Y bueno Toda la comitiva Que nos acompaña Hoy por el amigo Raúl Vergara Ya pueden obtener Su playera Allá en el puesto Lo que es en la entrada A mano derecha Y bueno También contamos Con la barra sortida Y como de costumbre Terminando el evento Tenemos La olla de champurrado Y los tamales de chile De molas de raja Y de tocho morocho Así es que Vamos a hablar Siguiente canción Siguiente me lo dio Una canción Que voy a dedicar Desde hace como tres meses Que me la dieron Y esta canción Vamos a dedicarse La muy especial Hoy Para la gente Seguida de la música Editar De los temas Casi casi huepas Y bueno Vamos a enviar Un buen besito Únicamente conmigo Únicamente nacional Lo van a escuchar A partir de este momento En cada baile Que nos presentemos Así es que Saca tu parejito Y vamos a bailar Más y caballeros Hoy La música sabrosita Dime por qué Le tiras